Hola que tal, bienvenidos, en esta ocasión seguiríamos con las implementaciones de las APIs globales para el ADC Anteriormente ya vimos como podemos habilitar la conversión y deshabilitar la conversión Podemos apagar o prender el core del ADC Como podemos pedir una petición por software de conversión Y siguiendo pues la linealidad del ADC, de los registros Ya tenemos el SC que es el que nos va a indicar si tenemos un request de conversión por software El ENC que es el enable conversion, ya también lo tenemos El de las interrupciones ya también las realizamos en intrinsics El core on y después está el reference on Entonces vamos a agregar un nuevo header llamado ADC12-reference source Reference generator Reference gen Voltage reference Voltage reference Punto C y punto H Y punto H Aquí hay dos, el voltage de referencia tiene dos funcionalidades Prender y apagar Y también tiene el voltage value Reference value y voltage reference state ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar el power state Vamos a copiar su header y se parece mucho al voltage reference En este caso en lugar de power core Vamos a poner voltage reference ¿Ok? Entonces existe el voltage reference state Y podemos poner power of voltage reference Power of reference Bueno, voltage reference En lugar de core ¿Ok? Y power of voltage reference ¿No? También lo podemos dejar, no hay ningún problema Y podemos obtener el voltage reference state Pero aparte va a tener otra funcionalidad Que sería set voltage reference value ¿Ok? En lugar de state le vamos a poner value En este caso Pues estas dos funcionalidades ya se van Y vamos a tener que crear una nueva enumeración La nueva enumeración Va a ser ADC reference Entonces en lugar de enable Le ponemos Vreference Voltas reference ¿Ok? Y le ponemos lo que sería 1, 1, 1, 1, bajo 5 Y lo que sería 2, bajo 5 volt ¿Ok? Entonces serían las dos referencias ¿De acuerdo? Entonces ese es el que va a recibir como parámetro ¿De acuerdo? En lugar de value Bueno, este sí va a ser value Y listo Entonces ya tenemos nuestras APIs Para ya sea el estado del voltaje de referencia Y para setear el valor del voltaje de referencia Que puede ser 1.5 o 2.5 ¿Ok? Entonces voy a copiar la implementación del power state ¿Ok? Y lo va a pegar en voltage reference Cambiamos el header padre Que sería voltage reference Y vamos a cambiar Lo que sería Voltage power core Por voltage reference Sería el estado ¿No? Voltage reference state Recibiría el estado Si está apagado O está prendido Está en el CTL0 Ese es el valor Ese es el valor Apagado prendido Y sería El valor Bueno, el bit sería Ref on Entonces en lugar de on Le ponemos Ref on Entonces cambiamos on Por ref on Y listo La máscara es 0x1 Y el bit debería de ser Un bit número 5 ¿Ok? Sería un registro global Perfecto Y podemos poner en lugar de power on core Podemos cambiar aquí a power on reference ¿Cómo le puse? Power on voltage reference Ok, power on voltage reference Y get voltage reference state ¿Ok? Bien Esto es para el voltaque de referencia De hecho está muy grande el nombre A lo mejor podríamos cambiarlos a Zvref state Ajá Vamos a ponerle vref Zvref Creo que se escucha mucho mejor Y se entiende, ¿no? Vref Zvref Y vref Ok Entonces el voltage reference Lo cambiamos por vref Bueno, no todo Mirad solamente estos Pam, pam, pam Ahí está Vref Excelente Y acá arribita Pues sí es volta reference Muy bien Entonces el zvref state Y ahora solamente otras dos Que sería el value Zvref Zv Ocupamos un zv Y un get voltage reference value Ok En estos dos Cambiamos lo que sería el state Por value ¿De acuerdo? Y el bit que ocupamos Sería Rv2-5v Ok Entonces Cambiamos por Rvon Rvon Bajo 0.5v Y lo que vamos a recibir Sería el vref Vref como parámetro Y vamos a regresar como parámetro El vref ¿De acuerdo? Y el valor inicial Sería de 5 1.5 volts Listo Entonces La máscara Sería de un byte De un bit Perdón Y el bit sería el número 6 Y efectivamente es el número 6 Bien Vamos a ver si existe este Si, si existe este Y listo Entonces ya tenemos otra funcionalidad hecha Voltage reference Request Por software El power state Y el enable conversion Ahora faltarían solamente Dos más funcionalidades Para terminar el ctl0 Que sería el mcc El mcc Significa Multiple sample conversion Entonces Aquí Es difícil Cómo Cómo convertir ¿No? Entonces en este caso Podemos ponerle Conversion type No sé si Sample type Sí, este sería Sample source ¿No? Este sería un Sample source Y Este sería un Sample type Multiple sample type Sí, vamos a ponerle Sample type Vamos a agregar una nueva funcionalidad Llamada ADC12 Y un bajo Multiple sample Sample Ok Ok Perfecto Podemos el header Punto h Y pues Podemos copiar El enable conversion Yo creo que está bien En este caso Lo copiamos Lo pegamos Y vamos a ponerle aquí Conversion type Sample type Sample type Entonces cambiamos el enable Por sample type Y tenemos dos Dos tipos de Conversión Tipos de conversión De De muestreo Perdón Dos tipos de muestreo Que sería Continuo Por trigger Sería trigger Y continuos Ok Continuos Y Por trigger No sé si se entienda Esperemos que sí se entienda Entonces aquí le ponemos En lugar de Enable conversion Vamos a ponerle Multiple Sample type Ok Ocupamos solamente Un set Y un get Entonces sería Set multiple sample type Sería por trigger Sería por trigger O continuos Ok Y obtener su Multiple Sample type Bien Entonces Vamos a Poner Enable conversion Lo copiamos Y lo pegamos En el Multiple Sample Ok Cambiamos su header Y cambiamos lo que sería El enable conversion Por Multiple Sample type Ok Quitamos Las funcionalidades Que no necesitamos Que serían Esas tres El on off Y el toggle Entonces Igualedades Enable Lo cambiamos Por Sample type Y LEN También lo cambiamos Por Sample type Y el primero Sería de modo Trigger ¿No? Es el valor Número cero Excelente Entonces Ah bueno Y el bit Sería MSC MSC Ok Muy bien No sé si existe este Si existe Y el get multiple También existe Bien Entonces vamos a ver Está en el ztl cero Ah bueno Aquí sería En lugar de Enable arc Vamos a ponerlo Por En type arc Ahí está Entonces Es un bit Exactamente Y Es el bit Número 7 Listo Inicia En trigger Es un bit Número Es un valor De cero Y listo 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 Perfecto Entonces está El multiple Sample type Y hasta aquí Dejamos Este video En el siguiente video Terminaríamos El adc El ztl cero Con Lo que sería El tiempo De su versión ¿No? Set sample time Set Set Timer Set Sample Timer Time Set Sample Timer Time Time Bueno Yo me entendí solo ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y hasta luego ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?